Mi nombre es Luis Carlos Rodríguez, soy coordinador de mantenimiento de planta Cartago, Extralum Planta Cartago, y estoy relacionado con el mantenimiento de la infraestructura, equipos y proyectos relacionados al departamento. Un poquito a nivel de la empresa, esta es una empresa que fabrica perfiles de aluminio, realiza algunos procesos de acabado como anodizado, pintura, acabados en madera, y comercializa para todo el país, y también al exterior. Buen día, mi nombre es Johnny Bustamante, soy el Business Advisor para Global Process Consultants, es un gusto poder mostrarles un poco de lo que hemos hecho recientemente con Inision. Mi nombre es Aldemar Corrales, soy ingeniero en electrónica, tengo más de 20 años de experiencia en el área de automatización industrial, y inicié acá como ingeniero de aplicaciones y ahorita estoy desempeñando más bien el rol de Project Manager para GPC, y pues ahorita es un gusto tenerlos por acá en nuestra compañía para conversar sobre este exitoso proyecto. Buen día, mi nombre es Dimas Picado, acá en la empresa me desarrollo como ingeniero de automatización, trabajamos un poco en campo, y en los últimos meses hemos estado trabajando como diseñador, propiamente en la plataforma de Ignition, entonces tenemos ahí como una dualidad de papeles, pero muy interesante porque podemos tomar, en mi caso, de profesión ingeniero mecánico, traer una base de cómo la máquina y luego cómo poder conectarla a una red ha sido para mí una gran experiencia. Este proyecto con Ignition comienza al buscar una alternativa, una solución de cambio al software que teníamos anteriormente. Este era un SCADA que para nosotros ya teníamos varios años, que estaba funcionando bien, pero muy limitado. Necesitábamos buscar algo moderno, que fuera capaz de conectarse a los equipos que tenemos acá, y poder también plantear algunas mejoras a nivel de captura de datos, visualizaciones, y con esto logramos iniciar a través del Ignition, que nos permitió primero migrar a una plataforma de una forma muy rápida, que fuera amigable para los operadores, y que nos permitiera ese crecimiento. Entonces, logramos, pues, la primera etapa fue hacer esa migración. Sin embargo, de una forma muy positiva, logramos conocer que el equipo tenía el software, el Ignition tenía una capacidad para poder ampliar más allá de lo que nosotros teníamos planeado, y esto nos permitió ir conociendo el software y también ir implementando otras aplicaciones que han venido a complementar y a hacer una mejora continua, porque hemos ido poco a poco expandiendo y creando nuevas aplicaciones, en función de la mejora operativa de la captura de datos, análisis de datos, visualizaciones en tiempo real, que nos han permitido analizar datos y tomar mejores decisiones, además de apoyar a la parte productiva con todas sus necesidades, que han sido mayores que lo que teníamos con el software anterior. Lógicamente, ellos necesitaban hacer un double check, que estaba tratando de traducirlo, con respecto a la factura de la empresa que les vende la energía. Entonces, ellos estaban con esa inquietud de que todo estuviera correcto, y entonces había mucho equipo dentro de la planta que son islas de información que se pueden integrar para poder tener toda la información consolidada y comparar versus la factura de la compañía que les vendiera energía. Entonces, por ahí fue donde nosotros vimos que trabajando al lado de Dignition, podíamos desarrollar un sistema realmente que pudiera recoger toda esa información y presentarla de una forma amigable y a un clic realmente de ellos tener información del consumo en su planta. Entonces, por dicha se pudo entender bien la necesidad. Creo que pudimos realizar algo que fue a satisfacción del cliente. Sabemos que los datos y la información son muy valiosos, ¿verdad? Pero de nada nos sirven si no los podemos ver, si no los podemos monitorear, si no los podemos visualizar y darles forma. Entonces, creo que lo valioso fue poder tomar todas esas variables, convertirlas y poder mostrarlas, presentar tablas, poder manipular, ver tendencias, inclusive gracias a las herramientas de Dignition, graficarlas, historizarlas y poder generar una base de información importante con la cual el cliente pueda tener acceso a indicadores y tomar decisiones. El cliente como tal tenía la necesidad de buscar una certificación ISO 50001 mediante la cual iba a obtener mejores tarifas en el servicio eléctrico producto de mejores prácticas del consumo eléctrico. Para lograr esto, también era necesario tener mediciones en los diferentes puntos de consumo dentro de la planta y poder tener la información confiable de esas mediciones. Y ahí es donde aparece Dignition y aparece la solución, la cual a su vez desencadenó otra serie de beneficios para el cliente. Ya no solo tenía acceso a la certificación ISO 50001, sino que ahora también tiene acceso al consumo de cada una de sus áreas dentro de planta, áreas de trabajo, con lo cual podrá asignar de forma más eficiente presupuestos y quién está gastando más dentro de planta. Esto a su vez nos llevó a hacer una comparativa con el recibo principal, con el principal medidor de energía con el que está recibiendo él la factura mes a mes y la comparativa de la sumatoria de todos los puntos de medición que logró adquirir mediante el sistema SCADA Inition dio igual a la facturación general. La experiencia ha sido muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque los desarrolladores han tenido un espíritu de compartir su experiencia previa de otros proyectos con nosotros y aportar o enriquecer las necesidades que teníamos para el proyecto. Entonces, en conjunto se han desarrollado las aplicaciones en donde también ellos nos dan muy buenas ideas para poder hacer un cambio, una mejora y lo ponemos en práctica de forma prácticamente inmediata y podemos ver los resultados positivos. Entonces, el desarrollo de las aplicaciones ha sido sumamente muy bueno, muy cooperativo, creo que es la palabra correcta, en donde tanto nuestras necesidades se han expuesto y ellos han logrado hacer el desarrollo de esa aplicación de acuerdo a nuestras necesidades y de ahí que otras mejoras han venido de la experiencia portada de desarrollos previos que ellos han tenido y que a nosotros nos ha venido muy bien, digamos que ellos con una visión más global nos hayan hecho aportes muy importantes en el desarrollo de las aplicaciones y de ahí que hemos logrado tener como resultado una aplicación muy completa, muy amigable que tiene capacidad de expandirse, de seguirse desarrollando y sacarle mayores provechos. Esto lo hemos hecho de una forma modular. Hemos cubierto etapas, etapas de captura de datos, luego presentación de datos, luego verificación de la calidad de esos datos y con esto hemos ido superando las etapas y ahora nos encontramos en un punto en el que ya la aplicación está generando indicadores, está generando resúmenes, resúmenes muy fiables, muy completos. Nosotros nos hemos tomado la paciencia de verificar que estos datos sean de buena calidad, completos, que no haya pérdida de datos y ya hemos estado expandiendo. Esa aplicación que inició tal vez el primer desarrollo en Cartago, lo hemos ido expandiendo a las otras plantas, tanto Heredia como Grecia, se está expandiendo a la aplicación para que el desarrollo que se está haciendo por acá se replique y también con el mismo resultado positivo. Claro, como lo mencionaba, la información es poder y se ha visto incluso en este mismo desarrollo cómo hemos podido ir encadenando desarrollos subsecuentes porque dijimos, ya tuvimos tags, tuvimos variables que pudimos presentar, que pudimos visualizar y con esto la posibilidad de desarrollo se vuelve, podríamos decir, infinita. La verdad es que quiero agarrar este tag o quiero agarrar una variable y de ella desarrollar alarmas, desarrollar reportes. Entonces, las características, tener ya este desarrollo principal de poder tener las variables de una industria y poder mostrarlas nos da la primera parte o esa base para poder seguir avanzando y poder desarrollar a futuro nuevos requerimientos con base al cliente se le vayan presentando sus necesidades. A Global Process Consultants siempre es un gusto poder formar parte de la cadena de valor y aportar valor y beneficio a nuestros clientes. Específicamente para Exalum logró su objetivo de tener la medición confiable de todos los puntos de consumo eléctrico, lo cual le está llevando a obtener la certificación tan ansiada para ellos. Para nosotros también es muy satisfactorio saber que colaboramos en las mejores prácticas de consumo eléctrico de nuestros clientes a través de una solución de software como lo es Inision. Ha sido muy transparente, ha sido bastante amigable para nuestros técnicos y a nivel comercial ha sido bastante bueno poder ver que a partir de un negocio podamos seguir colaborando a nuestros clientes en otras áreas de trabajo con la misma plataforma. Muy, muy complacidos. Realmente tener el soporte de DNV fue una tranquilidad porque la ayuda que nos brindaron en el momento que se necesitó siempre estuvieron ahí para atendernos la mano. Uno como diseñador va desarrollando sus experiencias, sus skills, pero siempre hay primeras veces y en esos momentos donde a veces uno dudaba o tenía la noción de que sabía que Inision puede hacer esto porque la herramienta es muy poderosa. Entonces sabemos que Inision lo puede hacer, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo implementamos? En esos momentos la ayuda, el soporte técnico y la experiencia de DNV fue realmente valioso. y como les digo, una tranquilidad de saber que en caso de necesitar ahí contábamos con ese apoyo y esa ayuda muy, muy valiosa. Ha sido enriquecedor en muchas maneras y también nos ha dado la seguridad y confiabilidad de poder utilizar un sistema SCADA en diferentes sectores industriales sin ninguna complicación, sin mayor apuro. Tanto así que pasamos, como bien indicas, de la industria de Food & Beverage a la industria del metal y ya estamos en Moil & Gas presentes con la plataforma Inision. Esto ha sido una cascada de oportunidades en diferentes sectores industriales a partir de la misma solución de sistemas SCADA Inision. Para GPC ha sido la apertura de nuevos mercados en diferentes focos de atención y eso siempre es bueno para el negocio. ¡Gracias!